Lo primero que haremos para hacer la estructura de la cabeza es un círculo que va a formar toda la parte superior del cráneo. El círculo tiene que estar situado un poquito por encima de la mitad del folio, teniendo en cuenta que yo ahora mismo tengo un folio DIN A4. Haremos líneas muy suaves en este primer proceso de estructura. Una vez que tenemos el círculo realizaremos un eje vertical que cruce todo el círculo por la mitad. Tenemos el ancho. Ahora vamos a ver el largo y para ello tenemos que coger nuestra herramienta de medida que en este caso es el mismo lápiz y con el dedo índice lo colocaremos para delimitar esa medida. La medida del radio del círculo la pasamos a la parte inferior exacto. Ahí está y nos da el límite de la barbilla para formar así el huevo invertido que da forma a toda la cara. Tenemos todo el contorno ya hecho pues ahora vamos a buscar los ejes donde están ubicados todos los elementos de la cara. Marcamos todos los puntos que son importantes y ahora vamos a buscar la mitad del total del largo de la cara. Ese punto también va a ser otro importante. nos falta el último punto que va a ser la mitad de nuevo eso es que va a ser la base de la boca. Vale, vamos a empezar por el eje más importante que es el de los ojos. Hay que dividir su eje en cinco partes iguales. Lo podéis hacer a ojo o con una regla como mejor veáis. Vale, ya tenemos la estructura de la cabeza. Vamos a pasar al siguiente paso donde vamos a ubicar cada uno de los elementos. Líneas rectas y sin entrar en detalle. La anchura de la nariz si nos fijamos está a la altura de el lagrimal. Y la anchura de la boca nos lo va a dar el interior de la pupila. Conforme vas dibujando tienes que ir mirando a izquierda y a derecha en todo momento para guardar así la simetría de la figura. Y llegamos al último paso al paso número 3 donde modelaremos la forma de una manera ya mucho más redondeada y apretando un poquito más el lápiz entrando en detalles. Música 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 Para construir las orejas cogeremos el límite de la ceja. Música Música Para el pelo utilizaré una barra de grafito para así ir un poquito más rápido. Música 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 Música